Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Hoy en la mañanera el presidente volvió a decir que podría haber licitaciones internacionales de medicamentos en caso de no llegar a acuerdos con distribuidores en el país. Estuvo también Zoé Robledo, nuevo titular del IMSS, para agradecer al presidente el nombramiento y dijo que buscará hacer más con menos. Un clásico de la administración que en el primer trimestre del año el IMSS ejerció el 93% de su presupuesto para el periodo. Eso no está mal. El presidente admitió que hay desabasto de medicamentos, pero dijo que estábamos peor y que no se están despidiendo ni a médicos ni a enfermeras y solo pide tiempo para entregar un sistema de salud como el de Dinamarca. Por cierto, también dijo que ya entregó al INAI la lista con los nombres de los periodistas chayoteros. Vaya haciendo sus apuestas. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Emilio Lozoya, Austin, exdirector de Pemex con Peña Nieto, por presentar información falsa en una declaración patrimonial. Es una sanción menor de acuerdo a lo que nos han dicho que hizo este sujeto, pero es un acierto. Ahora, de lo que tenemos que estar muy atentos es de la promesa que hizo el fiscal general Alejandro Hertz, que el primero de mayo dijo que en 50 días iba a llevar ante los jueces el caso de Odebrecht como una causa por delincuencia organizada. Esos 50 días se cumplen el 9 de julio, por cierto. Atención. Dos de la ciudad. El nuevo titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME y Claudia Sheinbaum, informaron que ya hay un nuevo programa para contingencias ambientales. Las novedades, ahora son tres fases y en contingencia dejan de circular hasta los coches nuevos. Sí, hologramas cero y doble cero. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en un mes se han levantado 33 mil infracciones por fotos cívicas, pero ¿qué cree? Ninguna tiene validez porque aún no se publican las reformas necesarias de la Ley de Cultura Cívica, que es superior al reglamento y por lo tanto no puede haber sanción. ¿Qué le parece? Ojo con esto. En declaraciones a los medios oficiales chinos, el presidente Xi Jinping le pidió al pueblo de su país que se prepare para tiempos difíciles por la guerra comercial cada vez más visible con Estados Unidos. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo confiar en que los presidentes tomen un acuerdo a finales de junio en el G20 y que se reanuden las negociaciones. Trump ya volvió a salir con un tuit y dijo, tienen la culpa de haber creado ese monstruo que ahora es China, Obama, Bush y hasta Clinton. Y además Huawei sigue perdiendo negocios. Hay pocas cosas que destruyen tanto como ver niños enfermos. A ver qué le parece esta información para cerrar. Un hospital de Madrid, el San Rafael, puso en práctica una campaña que se llama las batas más fuertes y que fue idea original de la revista deportiva Panenca. ¿De qué se trata? De que los niños que están hospitalizados traigan en vez de batas las playeras de sus jugadores favoritos. Pueden ser Messi, pueden ser Cristiano Ronaldo y la idea es levantarles el ánimo y que esto contribuya para que mejoren más prontamente su salud. ¿A poco no está buena? Ahí están las breves de jueves. Síganos en nuestras redes o para más información ángelmetropolitano.com.mx